El pánico se apoderó por más de 50 minutos. Los habitantes de este inmueble, ubicado en la cuadra 5 de la calle Diego Medina, en la urbanización El Bosque, sintieron miedo y desesperación cuando cuatro murciélagos ingresaron a su vivienda, escondiéndose tras las cortinas de su sala. Yo vi cuatro animales, pero luego uno sobrevolaba por mi cabeza, el otro estaba sobre el televisor, pero yo estaba, o sea, asustadísima, estaba, pero no, muy nerviosa. El incidente ocurrió al promediar las 3 de la tarde del último jueves 27 de septiembre y al parecer los animales habrían llegado desde una casa contigua. Y entonces luego de eso, lo que hice yo es abrir mi ventana y mirarlos, mirar, pues ya se habían salido porque no los veían. Estaban en el pasadizo caminando y ahí fue donde, porque ellos gritan. Según la dueña del inmueble, esta sería la tercera vez que este tipo de animales ingresan a su domicilio. Cada vez siente mayor temor de que sus hijos sean mordidos por estos quirópteros. Esto es tercera vez, la primera vez fue para cuando mi hijo estaba de onomástico y entonces al día siguiente a la madrugada mi esposo se percata que había un animal. Tengo mucho miedo que vuelvan esos animales. Yolanda Romero solicitó el apoyo de Serenazgo de Trujillo, quienes lograron atrapar a los murciélagos, sacarlos de la vivienda para devolverlos a su hábitat. Gracias. Gracias.